¡Oh! 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 No, 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 no... ¿Dónde sabes por qué? Porque yo soy un terror en pista Ustedes piensan que me pueden ganar Pero eso nunca va a pasar Porque yo no tengo ni un error en freestyle ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! Todo lo siento, era verdad Que este no sirve para nada Este nudo piensa que me va a ganar ¿Qué vas a hacer? Repetirme las rimas Como hiciste la otra vez en Paraná ¡Oh! 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 ¡Box de nuevo! Yo lo parto con las frases Lo parto con los copacos No se lo que dicen, lo que hacen ¡Sólo lo que dicen! Pero no importa, que se que como es el under, te voy a ganar hermano, ser siente culpable, sabes que esta mal, creerte perfecto, porque ese es el defecto mas grande. Quiere hacer asi, pero yo no miento, nunca pierdo el conocimiento, es mas para entrar limpia de tu fiesta en mi templo, hasta las torres que me la perdieron el cimiento. No jodas, que pueden tirar, no importa, ahora esto viene como el grita, dice que me critican en sus rondas, y en mis rondas de frente las agitan. No me jodas, esto viene asi, y vos que decís que voy a tirar lo mismo? que hablas de mi egocentrismo, no sos el hipotesis, pero sos la hipotesis de un abismo. No, no, no. 5-0. ¡Ciño, chico! ¡Ciño, chico! ¡Ciño, chico! ¡La vuelta de Llanero! ¡Llanero! ¡Llanero, chico! ¡Llanero, chico! ¡Llanero engordó! ¡Llanero engordó! ¡Llanero engordó! ¡Llanero engordó! Me quieren contar, me quieren pasar Quieren decir que no me van a valorar No importa en cuanto me lleguen a criticar Pero algunos se creen estrellas y no saben brillar ¡No jodá! ¿Vos querés tirar? ¿Querés hacerlo, hermano? Sabes que la ve con la de Trump Te gané en la semifinal de la Alcaeda En primera es Paraná Y ahora que te quedas pa' No podés frenar Sabes que soy mejor y lo vine a demostrar Este lugar no está, quedás solo de rival Por eso yo te gano Y no es por afano, solo por mi moral ¿Vos querés tirar más rápido? ¡Llanero engordó! Soy The Lander A probar todo eso por más que el examen Te amo yo Te amo 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 Te amo